Decir en varias ocasiones, me quiero morir o quiero desaparecer de este mundo, así sea en tono jocoso, es señal de que algo no anda bien. Y si no se atienden estas señales, es cuando sucede lo que nadie se imagina, el suicidio. En Sucre, 28 personas ya lo hicieron y aparece el interrogante, ¿qué está pasando? Hablamos sobre esto con la psicóloga de la Comisaría Primera de Familia, Margarita Vergara. Debemos saber que el suicidio corresponde, como lo hemos hablado en muchas oportunidades, a una depresión mayor que es una enfermedad mental, una depresión mayor definitivamente mal manejada. Es decir, a nivel fisiológico hay una dificultad en los niveles de serotonina de la persona. Y de verdad que parte de la mala información es buscar en lo externo la causa del suicidio, que fue por una separación, que fue por problemas económicos. No es así, no es así. Mire, si usted quien nos está viendo y escuchando en este instante ve que su familiar o usted mismo se siente agotada, irritable, cansada, frustrada, que cosas que de pronto en un momento dado les gustaba hacer, ahora ya no las quiere hacer, tiene pensamientos negativos, busque ayuda. Y los familiares estén atentos a ciertas conductas, como por ejemplo cuando se les pide, regala, cosas que tienen un valor no tanto económico, pero sí muy especial, muy sentimental. El suicidio suele ser el resultado de la interacción de muchos factores, entre los que se incluye la depresión. Algunos métodos suicidas, como el empleo de armas de fuego, tienen mayor probabilidad de resultar mortales. No obstante, la elección de un método menos infalible no significa de manera necesaria que la intención del suicidio sea menos seria. Se ha de prestar atención a las amenazas y a las tentativas de suicidio, proporcionando la ayuda y el apoyo adecuado. Cuando alguien es diagnosticado con cáncer, todo el mundo lo apoya y dice, ah, pobrecito, tiene cáncer. Pero cuando alguien lo diagnostican con una enfermedad mental, pareciera que nos da temor. No, 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 esa persona es psicótica, de pronto me puede hacer daño. Oiga, conozcamos, apoyemos, eduquémonos. Este es el mensaje que les quiero dar en la noche de hoy. ¿La familia es como hacer para que de una detecten lo que está pasando o hay falencias en la educación del Estado hacia la familia? La familia debe estar atenta a cierta sintomatología. Por ejemplo, si el muchacho está muy introvertido, no quiere salir, ha cambiado su porte de actitud, es decir, la forma como se viste, como se presenta. La profesional en salud mental reiteró que las conductas suicidas en una persona sí se detectan. Y ante estas, no podemos hacernos los de la oreja sorda. Porque esto es algo con lo que no debemos jugar. Muchas veces hemos escuchado expresiones tales como, el que se va a suicidar no lo dice. Les cuento algo, el solo hecho de decir, me quiero morir, me voy a suicidar, para un psicólogo o para un psiquiatra, es una urgencia mental. También quiero hablarles de algo que parece que no se ha comunicado lo suficiente, es la ley de salud mental, la ley esperanza. Todo padecimiento psiquiátrico debe ser manejado con urgencia. Y este tipo de pacientes están protegidos por esta ley. El suicidio ocupa un lugar entre las primeras 10 causas de muerte en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Se considera que cada día se suicidan en el mundo más de mil personas y lo intentan cientos de miles, independiente de la geografía, cultura, etnia, religión y posición económica. Cualquier persona puede, en determinado momento de su existencia, sentir que la vida no tiene sentido por diversas causas, como la enfermedad física o mental, la pérdida de una relación valiosa, un embarazo oculto o no deseado, la soledad, las dificultades cotidianas en personalidades poco tolerantes, lo que convierte el suicidio en la mejor y única opción para ellos. Telenoticias para estar bien informado.